Bueno pues, muy gordos chicos, vamos a hablar de Neymar Jr., vamos a hablar del ofrecimiento que el padre literalmente ha hecho de Neymar Jr. diciendo que está en el mercado y que es una gran oferta para cualquier club, que termina contrato, que busca equipo. Vamos a ello. Vamos a hablar de Neymar Jr. porque hace unos días decían que estaba prácticamente hecho con el Santos, que volvía allí, que regresaba a su casa. Algo que tiene lógica porque al final, bueno, yo creo que él se ha tenido como muchos guiños hacia allí y yo creo que al final sí que volverá en algún momento. ¿Qué ha pasado? Que esa noticia se ha ido como yendo muy abajo porque el agente de Neymar Jr. ese mismo día dijo, es mentira, no tenemos acuerdo con nadie. Si alguien debe hablar del futuro de Neymar, ¿tengo que ser yo o tiene que ser su padre? Pues bien, ha hablado su padre. Ha hablado su padre y creo que ha sido bastante contundente. Muy contundente. Hay muchas opciones. Neymar, desde que renueva allí, es una de las opciones, si le siguen pagando esa cantidad. Lo que pasa es que yo creo que Neymar allí no es feliz. Luego, que vuelva al Santos, creo que es una opción real. Que vaya al Inter de Miami también suena con mucha fuerza porque ahí al final está Messi, está Suárez, están sus amigos, se ha comprado una casa en Miami según algún medio hace poco. Es una opción. Y cómo no, suena el Barça. Sí, suena el Barça. El Barça está buscando un extremo izquierdo. Y sabemos que Laporta es muy de fichar a estrellas y a Laporta le gustaría. Esta es la realidad. A Laporta, Neymar Jr. en el Barça, aunque sea una temporada, le pondría cachondo. Esto es real. Porque ya lo intentó. Confirmado por el propio Laporta, ya intentó su fichaje. Una cesión. Ya hubo acercamientos. Ahora yo no sé si es la mejor opción. Claro, como termina el contrato, ya sabéis, la gente en redes sociales... Bueno, en fin. Palabras del padre de Neymar Jr. Esperemos y veamos qué pasará y cómo se sentirá realmente Neymar. Será libre de decidir. Nunca hemos sido tan libres para decidir hacia dónde vamos y tener a un chico de 32 años libre. En la mano es un regalo para cualquier empresario. Esto es lo que dice. En plan, es muy joven todavía. Tiene 32 años. A ver, eso es verdad. Es muy joven. Es muy joven. Lo que pasa es que el historial y los últimos años de Neymar Jr. Parece que estos 32 años son como 37. Porque en sus últimas 4 o 5 temporadas, literalmente ha sido un desastre. Ha tenido muchas lesiones. La última lesión ha sido muy grave. Ha vuelto y se ha vuelto a lesionar. Y físicamente, en los últimos años, no ha estado bien. No ha estado en forma. Entonces, claro, sí, es muy joven. Si él quisiera. Y esto lo he dicho siempre. Si Neymar Jr. se lo toma en serio. Si Neymar Jr. dice, venga, me lo voy a tomar en serio un año o dos. Voy a hacer la dieta estricta. Voy a cuidarme con el que más. Voy a entrenar como un animal. Por supuesto, con 32 años, podría estar todavía a un altísimo nivel. Mirad cómo está Messi con 34, con 35. Mirad cómo está. Sin ir más lejos, Lewandowski con 36. Pero claro, hay que cuidarse. Y hay que ser un gran profesional. Y hay que entrenar el doble. Y hay que cuidar la alimentación y todo muy bien. Claro, ¿está dispuesto a esto? ¿Está tan motivado Neymar Jr. como para decir, venga, me lo voy a tomar en serio? Pero claro, yo la única manera que me lo pensaría es eso. Un año cedido. Y que fuese full profesional. Claro, con Flick, también os digo. Flick querría a Neymar Jr. Yo creo que Flick aceptaría solamente la cesión un año de Neymar Jr. Si se reúne con Neymar Jr. Y si le asegura que va a estar al 100% y que va a entrenar como él quiere. Claro, para jugar en el Barça ahora mismo. Tampoco sirve con el talento, con la calidad, con hacer un sombrerito por aquí, una bicicleta. Hay que correr. Intensidad. Presionar. ¿Puedo hacer Neymar eso? Yo tengo dudas. Yo tengo dudas. ¿Neymar te daría otras cosas? Sí. Tiene mucho marketing. Sabemos que es una figura mundial. Es de los jugadores que más vende. Que más vende. En imagen es una auténtica barbaridad. ¿Y cuantas camisetas vendería el Barça? ¿Cuántas? ¿Cuántos patrocinadores, marcas, irían solamente al Barça porque está Neymar? Muchos. Ya os lo digo yo. ¿Cuántas entradas? El estadio lleno siempre. Esto es Neymar también. Esto es Neymar también. El morbo de ver a la niña mal con su ídolo. Es Neymar Junior porque es su ídolo. También vendería. El regreso de Neymar vendería muchísimo. Y esto es así. A nivel de marketing, a nivel de dinero, a nivel, como dice el padre empresarial, el regreso de Neymar Junior al Barça sería increíble. Y esto es innegable. Luego te puede gustar más o menos la idea, no te puede gustar, lo quieres de vuelta, no lo quieres de vuelta, lo que quieras. Eso es diferente. Pero el impacto económico y de marketing que tendría el regreso de Neymar al Barça es innegable. Innegable. Y esto a Laporta evidentemente le gusta. Porque el Barça lo que necesita también es volver a estar ahí en lo más alto a todos los niveles. Y Neymar eso te lo da. ¿Está para competir al máximo nivel? No lo sé. Ahora mismo, no. Ahora mismo, no. ¿Podría? Si deja atrás el problema de las lesiones y se lo toma en serio, aunque sea un año, pues evidentemente con 32 años podría estar al máximo nivel. Pero al máximo. Pero yo dudo mucho. O sea, yo si tuviese que apostar, yo diría Santos o Inter de Miami. Pero al Barça se le va a vincular siempre. ¿Cuántos veranos hemos escuchado? ¿Cuántos mercados en general hemos escuchado un posible regreso de Neymar Jr.? Yo creo que desde que se fue al Paris Saint-Germain, todos los veranos siempre ha sonado el nombre de Neymar Jr. Va a tener 50 años, va a estar retirado y va a sonar Neymar Jr. Es una cosa impresionante. Es una cosa increíble. Y dice, estarán todos los clubes y el Alilal estará en este campeonato. Ellos ganaron este lugar. Ya tienen una de las estrellas más grandes que podrían tener para competir esto. Y un chico con experiencia con este tipo de competencia. Y por eso no renunciaron al segundo año de contrato con Neymar Jr. Plan diciendo que tienen el segundo año de contrato con Neymar Jr. Pero claro, que Neymar Jr. termina el contrato ahora en 2025 y que es libre de firmar con cualquier club. Es decir, en enero ya puede firmar con cualquier club del mundo Neymar Jr. Y dice, nunca hicimos planes. El único plan que hicimos fue llegar a Barcelona. El palestinarmen fue una locura que se volvió un torbellino. Y de la nada, cuando lo vimos, ya se iba. Alilal, un poco más de lo mismo. Estas fueron unas cosas que han sucedido. Y hoy Neymar tiene un contrato hasta 2025. No sabemos nada más. Veo la especulación. Y hemos comenzado a prepararnos para ello. Sé que el mercado está esperando a ver cómo se recuperará. Pero siempre vuelve mejor de lo que era. Y no será diferente. Dice, el mercado está esperando a ver cómo regresa. A ver, está claro. Está claro. Muchos clubes están esperando a ver cómo vuelve. A ver cómo vuelve. Porque si Neymar vuelve físicamente bien, con el tobillo bien, con la rodilla bien, empieza a bajar de peso y lo ves que está rápido, que está bien, que se lo toma en serio, evidentemente muchos equipos van a estar dispuestos a ir a por él. Muchos. Pero claro, tiene que demostrar que está para competir en el más alto nivel. ¿Puede ser uno de sus planes? Estar un año a tope, al 100% para hacer un gran mundial en 2026 y retirarse ahí. Es bastante posible también. Si ese es su plan, no está mal. Porque si su plan es mundial 2026, cuidado, porque tiene un objetivo muy claro. Y sabe que va a ser su último baile. Su última gran competición, en donde puede tener la opción de ganar un mundial con Brasil. Si su objetivo es mundial 2026, está ahí la esperanza de ver otra vez a un Neymar comprometido y a un Neymar en plena forma. En fin, hay que esperar, hay que ver qué sucede. Desde luego, Neymar se ha ofrecido. Esto es ofrecerse. Desde luego, el padre está diciendo, está aquí, no tiene equipo ninguno. Quien quiera que lo fiche, que tiene solo 32 años. Yo creo que más claro, el padre no ha podido ser. No ha podido ser. Mi hijo está sin equipo y es una gran oportunidad. En fin, ahora por supuesto, quiero saber vuestra opinión. ¿Cómo lo veis esto? ¿Creéis que es una buena opción? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Creéis que el Barça va a sonar? Yo creo que va a estar ahí. Es que estoy seguro que va a sonar, que va a haber rumores y yo creo que Neymar regresaría. Pero claro, la última palabra la tiene Laporta, Deco y, por supuesto, Flick. En fin, quiero saber vuestra opinión. Como lo veis, ya sabéis, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!